Y nada más complementando rápido eso, los dos goles, los primeros dos goles de Tigres, no caen con jugada realmente creada, ¿sabes? Hay cierto rebote y ciertas situaciones, entonces... Bueno, el primero fue una buena jugada por la banda, pero ¿sabes? Como un rebote le cae ahí en el travesaño, entonces... Sí, sí. Álvaro, ¿por qué no puso Tigres a su equipo titular? El América lo hizo el día de hoy, más adelante vamos a ver lo que ocurrió en la cancha del estadio olímpico de la ciudad de los deportes. Entonces el América puso su cuadro A, su cuadro estelar, contra un equipo que en el papel es inferior a todos los demás de esta CONCACAF Champions Cup, a los que les tocó enfrentar equipos mexicanos. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarse tanto, Álvaro? Porque estamos hablando de que pasó Tigres, pero el resultado pudo haber sido diferente. El primer tiempo se pudo haber ido adelante el equipo canadiense sin ningún problema. Bueno, exactamente no lo sé, porque Robert Siboldi hizo eso, solamente él sabrá, con la graduación de cargas, que él conversa con el preparador físico, con el cuerpo médico, que dice a este necesita un poquito más de descanso, con las pruebas que se hacen ahora antes de los partidos, para ver qué tan hidratado está el futbolista, para no sufrir algún tipo de lesiones musculares. Coincido con Armando al 50%, y te lo explico. El Vancouver sí es el equipo que quizás es el más fuerte, o el que llega de una mejor liga, pero el Real Esteli quizás es el que tiene mejor presente, porque recién gana dos partidos, o sea, gana no, juega dos partidos. Este que está jugando contra el América recién es el segundo partido de toda su historia de la CONCACAF Champions. Pero en el torneo centroamericano, ahí en la casa de ellos, eliminaron a los grandes de Centroamérica, que pesa muchísimo en Centroamérica a los grandes, como el Olimpia, como el Zapriza, y fueron y le ganaron por primera vez ahí. Entonces eso a ellos, también la moral y la mentalidad les juegan mucho. Claro, entonces en la cabeza de ellos demostraron que podían. Va el América de México, el más campeón de México, el que tiene más títulos de CONCACAF Champions, y va y le gana. Entonces yo creo que el Esteli era el rival a vencer, y hoy tampoco se la puso fácil a la América, lo vamos a hablar después, o se la está poniendo fácil a la América, lo hablamos más tarde. Pero creo que en este momento tiene más rodaje que el equipo de Vancouver, porque la MLS todavía no ha empezado desde lo competitivo. Bueno, pero también hay una distancia considerable, ¿no? En calidad y en jerarquía. Yo pienso, respeto mucho lo que dice Alvarito, y también cuenta, por supuesto, el rodaje futbolístico que tenga un equipo. Evidentemente los equipos de la MLS recién están en la pretemporada. Increíble que estén disputando este torneo como una pretemporada, ¿no? Con el gran objetivo y con la gran posibilidad del premio de estar en un Mundial de Clubes. Pero bueno, eso ya es cuestión de calendario. Sin embargo, creo que evidentemente tienen una mayor jerarquía y calidad los planteles de la MLS. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿ok? Sí, 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 totalmente. No, 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 pero también yo pondría ahí al Herediano, que también está activo, que su torneo está fuerte y que puede sacar una sorpresa contra Toluca, ¿eh? Vamos a escuchar a Robert antes y Boldi, y después escuchamos al Príncipe. No, el vestidor está bien. Sin duda que hay alegría, pero hay mesura. Estamos contentos de poder seguir avanzando a la siguiente fase. Pero es un paso nada más. Todavía no hemos logrado nada. Y son conscientes de que la dosificación de la carga, de la participación, hay un equipo. Realmente el que le toca jugar tiene total apoyo del resto. Y hoy no fue la excepción porque los que entraron hicieron un buen partido.